Jorge, cada vez que pase una cosa de estas, para andar ante un as, no haces el gesto natural e instintivo de tirar el capo enrere. Para que perroadera pasa un alto. A la hora, a la madera. A la madera ya me agrada, Jorge. ¿Está claro? Porque tú quédate quieto y no te preocupes que son pufes. A eso ya voy a hacer dos o tres. Sí, tranquilo, ¿eh? Muy bien. Señoras y señores, engineras, intentaré plantarle el nas, sin tirarle el casú de la boca. No, 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 al revés. Muy bien. El hui. Ahí va. Comenzo a andar. Pasará un mes a prop. Comencemos a prop. Y lo farem. Ahora las cinco. Va, va, va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y... ¡Va! Corfe. Corfe. Corfe, Corfe. Corfe, Corfe. Corfe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!